¿Qué tal estáis? Espero que hayáis iniciado bien la season, creo que ya he arreglado todos mis problemas del micro Estos días atrás ya sabéis que he tenido muchos problemas, así que espero que se escuche todo de lujo Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues os traigo nada más y nada menos que filtraciones, ¿vale? Filtraciones de mi filtrador personal, ¿vale? El señor Banana, muchísimas gracias tío por como siempre pasarme todo esto Lo ha filtrado, nada, la season salió a las 4 de la tarde, 5 a las 6, ya me lo tenía filtrado, ¿vale? Os voy a enseñar el arcade que va a salir, en principio van a salir dos arcades, creo que me dejó caer Así que bueno, tendremos este, otro, que no sé cuál será, pero será seguramente un Golden Gun o un solo Headshot o alguna cosa así Y luego tendremos el evento, que ahora lo veremos, que ojo porque el evento de esta season a mí personalmente sí me gusta mucho, ¿vale? Tiene muy buena pinta, no sé vosotros qué opinaréis Así que nada, vamos a ver un poquito el vídeo, no lo vamos a ver entero porque este evento ya salió Imagino que volverán a traer la colección de Alpha Packs, así que si queréis ir ahorrando, si os gustan las skins del oeste Que sacaron en Showbound, pues volverán a salir, así que es vuestro momento de volver a conseguirlas Y nada, aquí tenéis todo, bueno, un poco de gameplay, ya sabéis, Showbound para quien no lo jugó Tres contra tenes, súper rápido, sin fase de drones, asegurar la zona en un mapa completamente nuevo Boss G y revolver, es lo único que se tiene, bueno, escudos, granadas y tal, ¿no? Los gadgets como tal, pero no tienes habilidad ni nada por el estilo Se empieza súper rápido, es mega veloz la partida, el modo de juego Así que a todos los que os gusten los juegos muy arcade, esto está súper bien Y luego además tened en cuenta que aquí se farmea muy bien chapas y Alpha Packs, ¿vale? Así que aquí vais a poder farmear chapas y Alpha Packs a patadas Pero vamos, va a ser una locura, esto cuando salga yo lo voy a quemar Seguramente ni juegue Ranked, es el fin de semana Así que aquí tenéis el evento, ya os digo, veremos esta partida que será rápida Y ahora pasamos a ver el evento en sí, ahí lo tenéis También va a haber skin de revolver, skin de Boss G, está bastante guay Y bueno, la verdad ya os digo que está potente Por cierto, tema Season, que sí que hay muchas dudas con lo de Si está bugueado lo de que he tumbado a alguien, si está bugueado lo de los iconos de los personajes y tal Cualquier duda que tengáis chicos, pasaros por los streams que estamos todas las noches en directo Me preguntáis lo que queráis, que ahí os contesto instantáneamente Suelo estar bastante atento al chat, así que sin problema Por cierto, en el evento, recordad que hay un montón de easter eggs En plan, el coche de regreso al futuro, una tumba y demás Hay un montón de cositas, bueno aquí veis un poquito las skins Yo quiero la de Maverick, la verdad, esto lo he visto Además ahora que se pueden combinar las cabezas de los élites Más todavía, vale, quiero la de Maverick y demás Pero para Maverick tengo una cabeza que no me gusta Bueno, ya lo veis, un evento muy rápido Lo que tarda en cargar, porque no hay drones, no hay nada O sea, simplemente se rosea Y como juegues con dos amigos, juegas full a ganar Full todo el rato a meterte a punto, nada de las vueltas Y todo el rato me tirón para delante Y fuera No sé si se podía poner mirilla en el modo Yo juraría que sí Pero ya no me acuerdo Me acuerdo que podías tirar una piña al principio Que seguramente matabas a alguien Pero poco más, vale Bueno, aquí lo estáis viendo que es un maldito combate de cowboys Por cierto, ahora con el nuevo blindaje A lo mejor la bossy se ve afectada Igual compensa jugar personajes con más blindaje Uf, ahí la dao Así que bueno, este es el evento El arcade que yo imagino Que seguramente muchos os preguntaréis ¿Esto cuándo sale Mewel? Pues saldrá, imagino, dentro de poquito ¿Vale? Y esto darle Suele tardar como dos semanas Desde que empieza la season Hasta que metan el primer arcade aproximadamente Así que dadle eso Y el evento tocho Tardará más o menos 40 días Yo creo Desde que... Bueno, desde... Con el battle pass lo podéis mirar Cuando pongan el battle pass que quedan 40 días Pues ahí más o menos lo tendréis Así que bueno, esto es showbound Que ya lo conocéis Vamos ahora con el evento Bueno, aquí están Vamos a... Bueno, vamos a quitar el volumen Porque no creo que haga falta Como podéis ver Están en ataque Y pueden coger ¿Vale? Esto va a ser el evento Cualquier agente Y luego fijaros ¿Vale? Podéis coger hasta Thunderbird Tiene... Bueno, tiene por allá flores O sea, no están... Están todos, ¿no? Porque falta osa, por ejemplo No están todos, todos Pero están prácticamente todos los agentes Esto aún está un poco bogeado Porque está en medias Aunque hay dos osas No sé La verdad es que no entiendo 100% Cómo funciona el evento todavía Pero bueno Estamos viendo un moci en ataque Con granadas No sé muy bien Eh... Dos osas ¿Vale? Y bueno, están jugando solo 5 Imagino que será un 5 para 5 No sé si el mapa será este O será un mapa especial Ya os digo que lo han filtrado muy rápido Imagino que el evento Todavía se está desarrollando Y todavía lo están preparando Y bueno, acabamos de ver que en defensa Ah, no, perdón Que en ataque acaban de... ¿De quién han matado? No sé a quién han matado Bueno, acaban de matar ahí con una Ronnie A uno ¿Vale? Ahí matan con el Termite a otro Y ahí hay otro Pero ojo, porque Si os fijáis era otra osa O sea, que hay como 4 osas Y luego además parece que hay Como respawn O sea No sé, es una locura Yo no termino de entenderlo Parece ser como que es un duelo por equipos Puro y duro Dream snipe Vale Parece que No sé si habrá fuego amigo Seguramente no Pero no sé Es un poco loco Me recuerda al... Granadas Me recuerda al... Bueno, al Sugar Fright ¿No? Pero versión un poquito En un mapa normal Y sin tanto muñeco Ni una hitbox Que funciona rara Que era lo que a mí me molaba Pero bueno Este evento pues está muy guau Para mí un duelo por equipos En Rainbow Six Me parece un modo Que debería estar obligatorio Para practicar Igual que lo hay en Valorant Y en CSGO Y la verdad es que Esto puede molar muchísimo ¿Vale? No sé cuánto durarán las partidas Ya os digo No sé si será aquí Pero vamos Tiene toda la pinta De que va a ser un eventaz Yo vamos Le tengo muchas ganas No sé si a vosotros os gustó Sugar Fright Hay mucha gente que no le gustó Por el mapa Y por las skins Pero lo que viene a ser El modo de juego en sí A mí me parece súper guay Y en un mapa normal El tema del campeón Igual va a estar complicado Además tened en cuenta Que aquí el mapa se destruye Y se queda roto Que no es como en Sugar Fright Que no se rompía Entonces no sé yo muy bien Cómo acabará el mapa Tiene que acabar destrozado Ahora que los cadáveres no se quedan Imagino que también es más fácil Para Ubisoft Hacer este tipo de eventos Porque antiguamente Como los cadáveres se quedaban Pues es difícil ¿Por qué haces? ¿Tienes 44 mouses muertos en un pasillo? Pues no puede ser, ¿no? Entonces No sé cómo quedará Tiene muy buena pinta Muy buena pinta Tengo muchísimas ganas del evento Yo lo voy a jugar mucho Casi seguro O sea que Que veremos a ver Cómo queda la cosa Porque Porque tiene pintaza La verdad Tiene pintaza Y nada El gameplay es totalmente esto Es ellos matándose ¿Vale? Yo creo más o menos Está visto Porque como tal Lo hemos entendido Yo creo que viene a ser El formato del gameplay Y a mí lo que me deja Un poco rayado Es el tema de De los atacantes Y eso Que lo tienen aquí Vamos a ver Si lo enseñan un poco Vale, por aquí dicen Que puede ver a todos los personajes Menos a Osa O sea que yo entiendo Que A ver, que estará medio bugueado Esto, ¿no? Y no sé A ver si pique a alguno Por aquí ¿Cómo se llama el evento? Por cierto No tiene nombre Ah, sí Un warm up Bueno, igual no es un evento Se llama warm up O sea, calentamiento El evento se llama calentamiento Igual es Es el nuevo cazador terrorista Que van a poner Podría ser, ¿eh? Igual no es un evento No sé, me lo ha filtrado Claro, obviamente Él no sabe 100% Lo que es El señor banana Pero Ojo, ¿eh? Que podría ser Podría ser el nuevo calentamiento Podría ser el nuevo cazador terrorista En lugar de un evento No lo sé Os lo estaba vendiendo como un evento Pero ahora que he visto Como se llama Estoy un poco rayado, ¿eh? Igual no es lo que yo pensaba que era Todos vienen Si os fijáis Con granadas frag Y granadas aturdidoras Todos, 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 ¿vale? Y parece que vienen Sin su habilidad No parece que tengan la habilidad Así que Ojo Thunder princess Así es velocidad 3 Sí, sí, sí Así que bueno Ahí está, ¿vale? No sé cómo quedará la cosa Desde luego que Que más o menos Va a ser O sea, un duelo por equipos va a ser Podemos jugar con todos los agentes Se podrá repetir agente Y todos van con granadas Y con flashes No, a ver Bueno, aquí no tiene flashes O sea, igual solo vas con granadas Bueno, es que yo quitaría las flashes En un modo así, la verdad Porque podría estar demasiado fuerte Y no sé si será Yo os digo Mapalatorio Así que bueno Este es el evento Este es el modo de juego Quería enseñaroslo Yo creo que Tiene pintaza, la verdad Y sobre todo esto para Practicar y para mejorar Pintería va a ser lo mejor Porque caza terrorista Bueno, está bien Pero no es lo mejor Así que nada Espero que os guste muchísimo Toda esta información, chicos Nos vemos En el próximo video Chao, chao